Decimos pasar por el lugar del accidente y a veces estar en el lugar nos permite entender qué pudo haber pasado, aunque esto está todavía bajo investigación con la comisaría de San Vicente y con las pericias que se vinieron a hacer ya inmediatamente después del impacto del auto en el Sanjón. Les quiero mostrar dónde es este lugar. Venía Jorge Cortés, como vos decías, el intendente de Hipólito Yrigoyen, junto a dos de sus colaboradores, el secretario de gobierno, el director de presupuesto de allí de la zona. Tenían que volver, todavía les quedaba un tramo grande de camino, unos 300 kilómetros aproximadamente, hasta volver a Henderson y venían de Avellaneda. Con lo cual el trayecto era este, el mismo que hicimos nosotros en definitiva desde Capital, vinimos por Ruta 16, una ruta que ya en su momento presentaba problemas, que fue emparchada, que fue repavimentada y que acusa distintas situaciones. Esto no quiere decir que el origen del accidente sea ese, pero les quiero mostrar, porque toda esa línea de luminarias no funciona. Esto ocurre alrededor de las 8 de la noche, cuando ya es de noche. ¿Y por qué hago esta salvedad? Está la cámara acá sobre el borde de la rotonda. Yo voy a hacer algunos pasos bajándome hacia la ruta, por supuesto, con la seguridad, pero para alinearme en esta línea que es la de la Ruta 16. Ustedes ven los autos, sí o sí tienen que desviar, nosotros estamos sobre la rotonda, de hecho está viniendo un camión que hace esta vuelta. ¿Acaso no vio la rotonda este hombre? Señalización falta, eso es lo que nosotros les podemos decir. Veníamos despacito cuando todavía era de noche, cuando estábamos llegando a este lugar, porque el auto en el que nosotros viajábamos también tenía que ir despacio, por esto mismo de la señalización. Es verdad, uno hoy tiene el GPS y ya te anticipa la rotonda y demás, pero la realidad es que, y ahora les quiero ir mostrando, el trabajo que hizo la policía científica. Aquí a mis pies, las primeras marcas, es decir, al borde de la rotonda, en lugar de hacer evidentemente esa vuelta necesaria, ya el auto impacta y empieza a desestabilizarse haciendo este camino. Si nosotros seguimos el trazo, lo que te vas a encontrar es justamente con que el auto lo que hace es, ahora tenemos varios móviles, colegas que están también trabajando en el lugar, pero fíjate, no, no, es probable o que haya mordido o que se sube directamente, pero la realidad es que allá es donde termina el auto. La cámara está sobre la rotonda. Yo te muestro, hacia allá es lo que ustedes recién veían, que es la ruta 16 por la que nosotros veníamos. Ahora está viniendo un auto por la 16, ustedes lo van a ver aparecer, hay un móvil de otro canal. Ahí está, aparece el auto, este es el trayecto que debió hacer el auto. Sin embargo, ahí donde acaba de pasar es donde termina impactando. Este es el trayecto. El que está haciendo la cámara, fíjate, ¿ustedes ven las flechas de la científica? Ahí es donde termina el auto. Claramente, se traza una línea casi derechita de lo que es la ruta 16. Ya estamos sobre la 6 porque es justamente la otra parte de la rotonda, en donde empalma en este cachitito, en la rotonda. Entonces vos tenés a espaldas de la cámara exactamente la ruta 16. Viene la rotonda y en este lugar, mirá, mirá que otra cosa que te quiero mostrar. Está bien, esto, digamos, exactamente, si no la vio, si mordió, lo que les quiero decir es, señalización, poco y nada. Luminarias no funcionan en este tramo y mirá, tramos de ruta con esto de los parches, y esto está en el borde, esto quien viene con la rotonda, mirá con lo que se encuentra. Hay un dato, hay dos datos que les quiero sumar a esta situación. Uno, que era un dato que yo no tenía, pero que lo comparto y lo recojo de lo que contaba Carlitos Allans hace un rato en la cobertura de madrugada, y es un dato que le pasaron, y es que al rato del accidente, otro auto, otro auto, sufre una situación similar y termina con un accidente menor, pero el auto termina en este lugar donde ahora nosotros estamos, casi sobre el auto de Cortés. En el mismo momento, el accidente fue ayer a las 8 de la noche y después un segundo accidente. Pero te aporto otro dato más. El domingo, el domingo, Brian Cufré, jugador de Vélez, estaba ya en la concentración y se tuvo que ir corriendo porque recibe un llamado de su familia, su mujer y la beba de cinco meses, en este mismo lugar habían sufrido un accidente de tránsito y tuvieron que ser derivadas con algunas lesiones. Señalización, bueno, algunos de los carteles, pero mirá la marca de la ruta, mirá lo despintado que está la marca del borde, de toda una zona que está, está la rotonda, está la traza de la ruta que justo se abre, que es así, es la 6, mirá que en el medio, mirá que en el medio, esta raya, mirá que justo viene un auto, mirá toda esta parte, mirá esta raya, por donde yo estoy caminando debiera ser una marca pintada donde te muestra la marca de la traza de la ruta, bueno, no está. Entonces, iluminación poca, parches por todos lados, mirá ahí en el medio, el asfalto, allí donde están los cables justo. Sin, por ejemplo, el GPS, porque te conoces más o menos el camino y no venís mirando, claro, te aparece la rotonda de golpe, pero además no ayuda esto que te digo, el camino. Si vos te viniste en una rotonda un poco, o pasado de velocidad, o que venís doblando como en el borde, y además la inercia te va llevando, mirá, este auto, que viene súper despacio, y acá, y mirá esta parte, si vos mordés acá, mirá, o sea, si vos venís al borde, que está lejos de la banquina, y venís acá, esto está todo roto, esto.